estás escuchando la cápsula de hoy en un tranquilo pueblo rodeado de colinas había una casa muy misteriosa se decía que aquel lugar tenía el poder de reflejar el verdadero yo de quienes se aventuraban a entrar en ella sin embargo sólo los más valientes y sabios se atrevían a descubrir cuál era su secreto cierto día dos jóvenes viajeros se encontraban cerca de aquel pueblo uno de ellos que se llamaba pablo era un joven amable y cariñoso el otro llamado benito era amargado desconfiado y temeroso después de largos días de largo viaje ambos buscaban un lugar para refugiarse y encontrar comida cuando los dos amigos pasaron por aquella casa a uno de ellos pablo lleno de curiosidad decidió explorar la casa pues la vio abandonada buscaba un lugar donde pudieran descansar y si tenía suerte algo que pudiera saciar su hambre al entrar se encontró con una sala llena de espejos que reflejaban su imagen en todas direcciones pero lo que más llamó su atención fue ver reflejados a otras 100 personas que lo observaban con miradas amistosas y llenas de alegría inmediatamente impresionado pablo dibujó una enorme sonrisa de sorpresa y empezó a reír felizmente contagiado por la energía positiva que las 100 personas le transmitían cada gesto suyo era reflejado por los demás creando así un ambiente de amistad y camaradería pablo salió todo contento riendo en busca de benito y le dijo benito hemos encontrado un lugar donde pasar esta noche está lleno de muchas personas sí pero todos son amables y muy graciosos ve entra y mira benito un tanto lleno de desconfianza ingresó lentamente a la misma casa y se encontró con el mismo escenario de espejos y a las cientos y cientos de personas reflejadas sin embargo en lugar de recibir la misma calidez y amistad que recibió pablo él recibió hostilidad en las miradas y en los rostros de las otras personas sus gestos agresivos y amargados fueron reflejados y amplificados por los demás confundido y asustado y sintiendo que pablo lo engañó benito decidió abandonar rápidamente aquel lugar le juró a pablo que nunca más iba a volver a entrar allí pues creía que ese era un sitio horrible que debía ser evitado a toda costa familia hermosa cada uno de nosotros tiene el poder de influir en las situaciones y relaciones que encontramos en el transcurso de la vida en cristo somos agentes de cambio en todo lugar donde vamos no por causa de nosotros que un día podemos estar tristes y al otro día alegres sino por causa de jesucristo porque aún estando tristes y aún teniendo un mal día aún así podemos manifestar a cristo que habita en nosotros y así transformar nuestro alrededor por causa de él por su causa eterna nuestro comportamiento actitudes y gestos se reflejan en los demás y tienen un impacto en el ambiente que creamos a nuestro alrededor tú tienes el poder de transformar el ambiente de transformar la atmósfera en donde te encuentras así como el joven de esta historia que eligió mostrar amistad y alegría y generó consigo un ambiente positivo y recibió lo mismo nosotros como hijos de dios también tenemos la responsabilidad de mostrar nuestro mejor rostro y nuestro mejor rostro no es una careta de felicidad no es una falsa sonrisa falsa alegría o falso positivismo nuestro mejor rostro es cristo en este sentido puedes estar pasando por un momento de angustia de dolor de decepción de desilusión o de escasez pero en medio de todo eso lo que la gente ve en ti es a cristo no dejando que todas esas cosas te gobiernen te consuman y se apoderen de ti sino que lo que te gobierna sea él amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad humildad y dominio propio sabes no hay ley que condene estas cosas tener nuestros ojos puestos en cristo es tener la claridad de que estamos siendo conformados a su imagen y que nosotros no nos representamos a nosotros mismos lo representamos a él representamos su reino que es superior a las circunstancias y aflicciones del día a día dice la palabra en efesios capítulo 4 versículo 32 más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como dios los perdonó a ustedes en cristo sabes nuestra sonrisa amabilidad y nuestra actitud puede influir de forma positiva en aquellos que nos rodean y esto mis hermanos genera un efecto multiplicador y aún teniendo un mal día si lo que nos gobierna es lo espiritual si nuestros ojos están puestos en él aún en la tristeza y en la necesidad por causa de él podemos encontrar la forma de manifestarlo y esto mis hermanos puede marcar una diferencia puede marcar un antes y un después en la vida de los demás y en nuestra propia vida en esta cápsula quiero decirte que es muy posible que tú seas la única biblia que algunas personas van a leer en toda su vida te invito a que apartes unos minutos para que oremos al señor padre amado padre bueno en este momento elevamos nuestras voces hacia ti con un profundo sentido de confianza tu palabra en proverbios capítulo 3 versículos del 5 al 6 nos enseña a confiar en ti de todo corazón y a no apoyarnos en nuestra propia comprensión en nuestra propia inteligencia es en esta confianza plena en tu sabiduría en tu dirección que podemos encontrar paz y fortaleza señor a menudo nos encontramos luchando con la ansiedad con la preocupación y también con la duda y dejamos que las preocupaciones e inseguridades nuble en la visión de tu propósito eterno y este desespero esta angustia nos impide en algunas ocasiones hacer tu voluntad pero tu palabra nos enseña que podemos dejar toda nuestra ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de nosotros padre hoy descansamos en la confianza de que tú sabes de qué cosas tenemos necesidad confiamos en ti señor y somos obedientes a tu voluntad a ese llamado de buscar primeramente tu reino tu justicia señor tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza y sé que podemos confiar en que sostendrás cada uno de nuestros pasos confiamos en que mientras nos gozamos creciendo en ti conociéndote y dándote a conocer tus planes para nosotros son planes de bienestar y no de mal son planes de bien y no de calamidad en ti señor está puesta nuestra confianza y es por ti que hoy podemos ver nuestro futuro con ojos de esperanza señor amado la certeza de saber que somos tus hijos nos llena de confianza en cada paso de la vida y podemos ir seguros sabiendo que tú estás guiando nuestros caminos gracias señor porque hoy entendemos que podemos enfrentar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo gracias a la fortaleza que nos proporcionas en tu hijo amado jesucristo en momentos de duda o de inseguridad encontramos consuelo en tu presencia en tu espíritu santo que es constante y en la confianza que tenemos en que tú nos sostendrás así que señor amado descansamos en ti hoy nos levantamos confiados de que en tus manos está nuestra salud de que tú cuidas a las personas que amamos estamos confiados de que tú nos provees no dudamos sino que confiamos no dudamos sino que creemos creemos que tú nos provees creemos que eres tú quien nos abre las puertas a esos lugares donde te vamos a dar a conocer a ti donde vamos a dar a conocer tu reino tu gobierno pero que también para nuestro bien eres tú quien cierra las puertas que para nuestro bien tienen que estar cerradas señor amado te entregamos nuestras preocupaciones te entregamos nuestros miedos depositando nuestra confianza en tu amor y en tu gracia confiamos sabemos de que tú estás sobrando en nuestras vidas de maneras que posiblemente hoy no podemos comprender completamente pero confiamos en que tu voluntad sobre todo es perfecta padre amado cuando tú nos enseñas tú nos hablas en isaías capítulo 41 versículo 10 donde nos has dejado escrito que no tenemos que tener miedo porque tú estás con nosotros que no nos angustiemos porque tú eres nuestro dios y nos fortalecerás y ciertamente nos ayudarás que nos sostendrás con la diestra de tu justicia padre amado estas palabras que nos dejaste nos recuerdan que no estamos solos en este camino y que tú señor estás a nuestro lado brindándonos fuerza fortaleza amor y apoyo padre amado vivimos confiados porque tú eres nuestra luz eres nuestra salvación de quien hemos de temer hoy nos levantamos confiados de que tú señor eres la fortaleza de nuestra vida de quien he de acobardarme gracias padre amado por tu amor inquebrantable y tu fidelidad que es constante que no falla hoy renovamos nuestra confianza en ti y nos apoyamos en esas promesas que nos diste en el pasado pero que hoy son una realidad para este tiempo presente confiamos en que a medida de que caminamos interesándonos en tus negocios dándote a conocer y extendiendo tu reino a medida que nos interesamos en ti tú guías nuestros pasos y allanas nuestras sendas todos los días comparto cápsulas como esta en youtube sólo tienes que buscar la cápsula de hoy